amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de rando max es mi nombre es juan morel y hoy tenemos ficha técnica sí señores ficha técnica del moto e 22 sí señores el moto de 22 teléfono gama baja que apunta a renovar este segmento para motorola hoy los tenemos acá para desmenuzar por completo vamos a contar cuáles son sus specs cuáles son sus cualidades cuáles son este su precio cuál es un precio global porque tenemos varias versiones así que te vamos a contar de qué se trata y vamos a hablar del nuevo diseño que es súper lindo y creo que valía la pena hablar al respecto por eso te invito a suscribirte a este canal dale click a la campanita dale like al vídeo gracias por estar ahí a toda latinoamérica y a toda españa pero aunque hablo bajito estoy muy mal cuanto a la garganta en cuanto a la salud pero no los quería dejar en banda con estos nuevos productos porque había un montón de productos que teníamos que revisar el moto de 22 es uno de ellos que vamos a ver vamos a empezar por las características principales entre ellas la pantalla es una pantalla ips lcd de 6,5 pulgadas hd plus 90 hertz de tasa de refresco 270 ppi en cuanto a definición en cuanto a cantidad de píxeles es una buena definición no es la mejor en el sentido de que hay teléfonos que obviamente ofrecen una calidad por decir así de definición mucho más elevada pero si vos estás pensando más que nada en todo lo referido a entretenimiento como puede ser netflix youtube twitch o incluso otras redes sociales este instagram tiktok que tienen vídeos que no son ultra de ultra calidad los vas a ver súper bien a colores vivos a buen nivel y aparte ya suma este detalle que mencionábamos recién de la tasa de refresco que en otros modelos económicos no están y al ser un producto pensado para el mercado económico estamos obteniendo quizás un muy buen resultado con estos 90 hertz de tasa de refresco va acompañado por un procesador helio g37 estamos hablando del procesador de mediatek que para la gama baja está súper bien y está súper aceitado ya lo hemos visto en muchos casos el helio g37 es un procesador que permite todo lo que es la polifuncionalidad del celular en cualquiera de las versiones más bajas más económicas esto te hace rendir bien por ejemplo tener abierto gmail tener abierto este alguna red social whatsapp y demás en simultáneo y que no colapse tu teléfono básicamente es esa traducción no está pensado para juegos o para exigencia en gráficos pero sí para este tipo de funcionalidad es súper correcto y como dijimos bien en varias versiones dos versiones de memoria ram y de almacenamiento 3 y 4 gb de ram depende el que esté disponible en tu mercado en el mercado de tu país y 32 y 64 gb de almacenamiento con una opción para poder agregar una tarjeta de memoria sd esté por fuera por el lot así que vas a poder incorporar un poquito más de almacenamiento pero lo cierto es que vas a tener dos versiones importante mencionarlo porque depende el importador o depende el fabricante que tengas en tu país va a depender también la disponibilidad del equipo y por cierto te dejo enlace en la descripción en el comentario fijado para que accedas a cualquiera de los productos que ves en este canal mediante amazon sólo que queda restringido a cada país no la disponibilidad que tiene amazon en su país hablemos de conectividad 4g es la conectividad de este teléfono pensemos que el moto de 22 es un teléfono gama baja económico que no está pensado para este rendimientos de altas velocidades con lo cual la conectividad es la razonable no es para gente pretenciosa pero si nos queda nos tenemos que agarrar de algo interesante es el diseño no este diseño que es muy parecido a la generación de los motorola h30 fusion ultra y neo super prolijos con contexto mate porque tener un teléfono barato y feo entonces motorola dijo no vamos a hacer un teléfono económico de precio razonable y que sea estéticamente lindo y hace rato que los motos vienen siendo prolijos lindos de buena terminación y buenos colores por cierto fíjense la de la foto le da una estética impecable trae puerto usb el tipo c eso que quiere decir que los cables que voy a tener de los últimos teléfonos o por ejemplo si necesitas renovar algo son genéricos no necesitas comprar nada extraño ni un cable especial para esto esto es universal los consejos en todos lados si no lo tiene tía que lo guardó de un teléfono anterior o tu primo alberto que también lo debe tener guardado en un cajón no importa estos cables se encuentran en todos lados y aparte de ser amigable con el porto usb tipo c tiene jack de 3.5 es decir compatibilidad con auricular con cable si señores al auricular este que vale muy poquito y que lo conseguís en todos lados y es simplemente para poder escuchar música para escuchar radio en este caso porque tiene sintonizador de radio fm lo vas a poder utilizar sin problemas no así en la generación más costosa de los motorola que ya aclaró motorola que va desplazando ya la a la tecnología bluetooth no salteamos la parte de android el teléfono viene con la versión de android 12 con lo cual estás actualizado no tenés ningún inconveniente respecto a la disponibilidad de estos accesorios o de las actualizaciones mejor dicho de las aplicaciones porque vas a tener la última versión saltando esto nos vamos a lo que es el nfc y hace falta aclarar un detalle nfc va a tener el moto de 22 no queda fuera pero sólo la versión de 3 gb de ram y 32 gb de almacenamiento si es una restricción que puso motorola para que la funcionalidad esté disponible pero para determinados modelos y en algunos casos en dependía mucho más de la región dependía mucho más de los operadores pero acá en este caso motorela dijo bueno no lo vamos a incorporar pero lo vamos a incorporar para uno de los dos modelos que están disponibles en el mercado es simplemente aclararles esto para que no se vuelvan locos a la hora de buscar el teléfono y que digan eche a mí no me tocó nfc bueno es por esta razón seguimos con las características principales de este moto de 22 que para muchos es un teléfono súper correcto a un precio súper razonable si batería vamos a hablar de la batería contamos con una batería 4000 20 mil amper con carga tradicional si no me equivoco es de 10 watts es decir no es una carga rápida pero es una carga que permite tener el teléfono acorde más o menos hora hora y media de carga para tener el ciento por ciento del teléfono cargado que es súper correcto porque si es un teléfono que tiene optimizado casi todo el consumo desde el procesador la ram la pantalla etcétera vas a tener autonomía de una jornada laboral por decirlo de alguna manera y cuando termine tu día lo puedes dejar cargando tranquilamente y vas a tener un rendimiento adecuado si sos un heavy user no importa qué cargador tengas porque siempre vas a te quedarte sin batería no pero si sos un usuario medio que tiene sus obligaciones que tienen su trabajo que tiene que ir y ocupar el tiempo en otras actividades el teléfono te va a durar la batería del teléfono te va a durar casi todo el día sin ningún tipo de problemas es una batería más pequeña y es un modelo de batería que se va a empezar a repetir en motorola y lo vamos a ver si ya no es más este modelo 5000 mil amper porque diseño ha cambiado de motorola entonces la batería también se ha adaptado a esas condiciones el lector de huellas estar el lateral en la parte de la botonera también vamos a hablar de la parte de la fotografía que es un segmento que habitualmente el usuario dice bueno me va a tocar lo que me toca porque estoy pagando un poco dinero y no va a estar bueno en lo que me toca sin embargo motorera presenta una cámara frontal de 5 megapíxeles con capacidad de filmación en 1080p y 30 fps estamos hablando de la cámara selfie es lo justo y necesario para lo que es tiktok instagram redes sociales o alguna videollamada no necesitas mucho más que esto a veces obviamente los fabricantes de productos mucho más costosos se dan el lujo de que filmes en 4k u 8k etcétera pero la verdad un lente selfie no necesita más que esto está claro que es el segmento más bajo de motorola también no eso vale aclararlo y en la parte trasera dos lentes con flash led 16 y 2 megapíxeles para lograr también filmar en 1080p 30 fps a ver así todo con estas prestaciones estás empatando un iphone s por ejemplo para no ubicarte más o menos en la línea incluso lo está superando porque tiene mejores prestaciones pero no es un producto malo es un producto que es correcto para el segmento al que apunta y sobre todo es una renovación de generación si a un precio de referencia de 150 dólares un precio simplemente para que lo tengas en cuenta para que sepas que este precio es el que nace el producto después va variando va a depender de los operadores locales va a depender también este si vienen con paquetes de internet si hay descuentos para cyber monday si hay descuentos para black friday para navidad etcétera estamos a fines de año y seguramente estos productos tengan variables de precio entonces averigüen con sus operadores locales para conseguir una mejor promoción para este moto de 22 que hemos analizado de punta a punta que te pareció te sirve como una opción es un teléfono económico que puede ser un gran reemplazo una gran renovación para vos pero depende de vos únicamente dejarnos un comentario abajo en la caja de comentarios dejaros un like si te gustó el vídeo y por supuesto te invito a suscribirte a este canal dándole click a la campanita y dándole like al vídeo mi nombre es juan morel espero que les haya gustado el vídeo y como siempre les digo los espero pronto en un nuevo vídeo adiós